Esa nueva normativa se centra en la apertura de playas, la gestión en residencias de mayores, centros de días, celebración de eventos y actividades de tiempo libre y animación. Se toman tras la última autoevaluación de la situación del coronavirus en Andalucía, realizada hasta ahora por el Comité Técnico-Médico que asesora a la Junta y que se reunió la semana pasada, y con el fin de que la pandemia evolucione en Andalucía mejor que en el resto de España, como según ha defendido, está ocurriendo hasta ahora. Respecto a las nuevas medidas acordadas, los ayuntamientos tendrán que adoptar las medidas necesarias para el cierre de las playas al ocio y esparcimiento en horario de 9 y media de la noche a 7 de la mañana, exceptuando la pesca y otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mismas. Por otro lado, en la celebración de bodas o similares, se va a reducir de 300 a 150 el número máximo de personas asistentes cuando se celebren en espacios al aire libre y de 250 a 100 cuando sean en espacios cerrados. Además, en esas celebraciones no se podrá realizar barra libre y todo el mundo tendrá que estar sentado en mesas de hasta 10 personas como máximo, así como tendrán que terminar como muy tarde a la una de la madrugada. De esta manera, la nueva modificación de la orden recoge cambios en el área de hostelería y celebración de eventos, de modo que se establece que los salones de celebraciones tendrán un máximo de aforo del 75% con celebraciones que no superarán las 150 personas al aire libre y 100 en espacios cerrados y que deben cumplir con los horarios previstos para hostelería, entre otras medidas.